Cien Guerrero, al menos dos mil pobladores y doscientos policías comunitarios en San Luis Acatlán participaron en el homenaje de cuerpo presente para Bruno Plácido Valerio, fundador del Grupo de Autodefensas de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado, que fue asesinado el martes en Chilpancingo. En la línea está su sobrino, Jesús Plácido Galindo. Jesús, nuestras condolencias y gracias por tomarme la comunicación. Muchas gracias a este espacio y ahora sí que pues, ahí estamos. ¿Están todavía en el sepelio o ya sepultaron? Ya sepultamos a mi tío Bruno, ahorita acabamos de venirnos del Composanto, se le dio el sepelio, pues vinieron mucha gente de la organización, muchas comunidades que donde se organizaron y pues por crear la policía comunitaria y la policía sudana en la Costa Chica y Montaña. A ver si podemos mejorar un poquito la comunicación nada más, por favor. El señor es el sobrino de Bruno Plácido, es Jesús Plácido Galindo, sobrino de Bruno Plácido, líder del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata y fundador de la conocida como POEJ. Jesús, ¿les dieron seguridad ahí durante el cortejo, durante el sepelio de tu tío? De hecho, cuando fuimos a traerlo a Chilpancingo, nos pusieron a la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional se retiró a la mitad de la carretera, de Marquela para atrás y la estatal, pues hizo lo posible de acompañar hasta la comunidad, pero aquí ya estando en la zona, pues se organizaron la policía comunitaria para resguardar el sepelio. Oye Jesús, se habla mucho de que Bruno tenía una escolta, una camioneta blindada, que recién le había sido retirada, ¿es cierto? Sí, era cierto con el gobierno anterior que estuvo Héctor Osudillo, tenía la escolta de la Guardia Estatal por la CNDH y una camioneta blindada por lo mismo de que se recibió mucho amenaza sobre la delincuencia cuando se levantaron un arma contra el crimen organizado, pero cuando llega la nueva gobernadora, Evelyn Salgado, pues se le retira la Guardia Estatal, la camioneta, lo recogieron y él se quedó sin protección de medida cautelar. ¿Y él había pedido que se la restituyeran, la escolta? Sí, últimamente pues él le solicitó al secretario de Gobierno, Ludwig, al licenciado Francisco y a la gobernadora que se le recibara la medida cautelar del CNDH en Guerrero y en la CNDH en México para poder circular y andar, porque sí andaba en riesgo de peligro, pues porque prohibía cada rato la amenaza para aparecer. Se le negó esa medida, esa medida cautelar de la policía estatal y con eso aprovecharon para asesinarlo. ¿Quién es Jesús? Pues aquí fue el... Primero, somos responsables del Estado. Él todavía sabe lo que estaba en riesgo, Bruno, y el crimen organizado de los ardillos, los rusos que operan desde Acapulco a Pinotepa y los ardillos de la montaña baja y igual en Querétaro, más control en Yucla, pues fueron y son responsables del asesinato de mi tío Bruno. ¿Por qué matarlo, Jesús? Y bueno, tenía un tiempo, Bruno, derivado también, pues, un poco de su enfermedad, que tampoco tenía un gran protagonismo. ¿Qué sabían o qué estaban planeando para que estas personas, presuntamente los ardillos o los rusos, lo quisieran matar? ¿Por qué lo querían muerto? Porque solamente él en Yucla, nuevamente hace dos meses, ellos se volvieron a organizar para levantarse en armas por la seguridad de que se mantela la policía sudana de la Cuesta Chica, de San Marco, Cruz Grande, Marquelia y Barra Vieja y Guanavista de la Salud, pues, ellos querían volver a reactivarse porque aunque ellos, el gobierno desactivó la policía sudana allí, los secuestros, los asesinatos, las expresiones, los cobres de cuota, la ruta como la alincuencia anda como que si nada pasa, pues, ellos volvió a alzar otra vez la voz y ahí viene el origen de que, pues, antes que se organicen, pues, aprovecharon, estando fermo, ya no había, ya estaban perdiendo la vista, pues, aprovecharon ver los zorros en Chilpantigo y fue asesinado en la Secretaría de la Salud de la mujer ahí. Así es. Pues, ahí también lo hace imposible que una oficina estatal no tenga cámaras, no tenga seguridad y ya hayan terminado la reunión, pues, sabemos, pues, que ya lo andaban siguiendo, pues, sabemos que también, pues, tiene que ver la gobernadora porque son responsables de garantizarnos la seguridad y cosas que no han hecho en la vida, pues. ¿Vas a tomar tu liderazgo, Jesús? Pues, nosotros vamos a seguir organizando como pueblo, con una coordinación con la policía ciudadana, como cada pueblo fundadora, que nosotros estamos en la montaña baja, en Chilapa, y coatiendo el crimen para militar los ardiles, cuando han asesinado más de 50 compañeros, 20 desparecedidos que tenemos como tipo de Z, y somos parte del Congreso Nacional Indígena, por nuestra lucha va a seguir en resistencia, y los pueblos afros, pues, vamos a seguir con nuestra asamblea para seguir organizándonos. Por parte del gobierno, ya nos quedó claro de que nada va a llegar, pues. ¿No temes tener el mismo destino que tu tío, que Bruno? Mira, ya nosotros, pues, ya durante cuando comenzamos a andar luchando por la seguridad, nosotros sabíamos que, a veces ya sabemos que no íbamos a regresar a la casa, sabemos de que nos van a desaparecer, sabemos que nos van a asesinar una emboscada, pero esos miedos, pues, sí tenemos miedos, pero no significa que vamos a dejar de luchar por lo que, por una vida dina por nuestro pueblo, pues. Nosotros vamos a seguir caminando, y eso es un, no mataron hombres, mataron hombres, pero no mataron lo ideal que mi tío Bruno, pues, siempre, cuando digo, luchó por los pueblos originarios, por falta de médicos, por falta de maestros, por falta de carretera en las montañas, la marginación, la pobreza. Yo creo que eso es un ejemplo para también jóvenes y cuestionar, pues, qué está pasando en Guerrero, en Guanajuato, en otro país, en cualquier estado de la república. Estamos en la misma situación, igual sabemos que el gobierno, es lo pobrador, que dice que no es, fue un error, levantarnos como autodefensa, sí, cierto, fue un error, pero también la pregunta es, que eso lo toca al Estado, pero qué ha hecho el Estado, el Estado no está haciendo nada por la ciudadanía de México, ni de Guerrero, ni del pueblo originario de México. Jesús, cuídate, gracias. Gracias, saludos. Gracias.